En temas nacionales, una caponera tomó fuego al momento que iba en marcha en el mercado del municipio de Diriamba. Afortunadamente, nadie resultó con quemaduras. Kevin Arrieta con los detalles. Aparentemente, el recalentamiento en el tanque de combustible de una mototaxi en la que viajaban tres personas fue la causa para que ardieran llamas en el mercado municipal de Diriamba a la tarde de ese miércoles. Y es que el rápido actuar de los comerciantes y compradores ayudaron a que el siniestro no se extendiera a otros lugares. Afortunadamente, el conductor y los dos pasajeros que iban a bordo resultaron ilesos. Para Acción 10, Kevin Arrieta.